Lo que le dije exactamente fue... ¡Ah, aquí está! Profesor Orion, tengo a tu hija. Si quieres volver a verla, tienes que venir tú solo al bosque. Si llamas a la policía, no la volverás a ver. ¡Eso es un secuestro! ¡Qué problema tienes en la cabeza! ¡Broma! No le escribí eso.